En San José, buscan a la propietaria de una cerradero de Ciudad del Plata que desapareció el miércoles cuando atendía el negocio ubicado en el kilómetro 31-500 de la Ruta 1 Vieja. María Cristina Albergati Díaz fue vista por última vez a las 14 horas al frente de la cerradero que funciona al lado de la casa donde reside. Vestía pantalón marrón y buzo floreado. El hermano de la mujer desaparecida explicó al portal San José Ahora que María es hipertensa y que no podría caminar por demasiado tiempo. En Montevideo, la policía y la familia de Florencia Valentina Barral Estechera continúan con la búsqueda de la joven de 19 años. Fue vista por última vez el 25 de marzo en su casa de Villa Sarandí, zona de Paso de la Arena. Llevaba campera negra y championes verdes. Florencia tiene problemas de adicción a la pasta base desde 2014, pero su madre afirma que jamás estuvo ausente durante tanto tiempo. Desde hace tres meses no recibe ninguna noticia de ella. La denuncia de desaparición fue radicada en la seccional 19. La última vez que su madre la vio, llevaba el pelo corto y en ocasiones lo usaba rapado. ¡Gracias! 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 Gracias.